Ahora eres racista, que diga adiós Se re lordo, tu te ves mas ne- No es cierto, no es cierto Me creas Término medio Es de que hablamos de carne Término medio tu dime, que puede ser término medio Se me hace que ni siquiera las de carne Que carne es? Bueno solo vamos a hacer tres Aquí mi compa el necrofílico Tienes un vergo de notificaciones Y tengo un vergo Espera que mierda Es la broma Pito corto Osea no Si Probablemente Pau no quiera mostrarse en el video Probablemente ni siquiera suba este video Pero Bien Vieron, vieron No se si vaya a salir a la luz como dije Pero... La mas penuda cuando Ah ya nos perdimos Miren esta mamada, yo nunca la habia visto Se esta burlando de mi, se esta burlando de mi Púnenla ¿Eh? Por que siempre te tapas la cara con... Yo por eso traigo cubrebota Pau yo por eso traigo cubrebota Por eso traes cubrebota Me voy a ver como rarito Yo en la escuela Me acabas de decir rarito Me acabas de decir rarito No, te voy a jucar Ya Ya si, para mi también fue mucha tecnología ahorita Sala 12 Ay Ay Dios mio Que boludo Si Sala 12 No tengo un minuto H10 ¿Qué? So Puta cómico Puta ambulante es este huevón Denle un premio Jajaja Me quedo en mi chiste a robarme Pa Uy, alguien en mi lleno se lo permite No, yo las tiro Jajaja Yo también las tiro, ando grabando ¿Ya ves? Uy Si Una de aquí en Si Me salgo por acá Si Gracias No de nada Para la 12 El condoletino y el remoración Gracias Jajaja Ey, no le metas en ti No Lo queríamos Pero sí Este está muy chico Y lo dice alguien que mide unos 60 Hay dos negros y una blanca Esto no va a terminar bien Mira Si, yo la quiero ir a ver Está a las 12 12 más 1, 12 más 1, 12 más 1 Me rindo Era 15 Mira, ahí está Ahí está Está a las 12 Está a las 12 Está a las 12 Está a las 12 Sí Sí, la verdad Sí, la verdad Muy bien Muy bien La vieja Jajaja Ay, sí está muy duro Vieron que me la quieren ¿Cómo? Y las 12 ¿Cómo? A la v*** el, el, el silencio que hay aquí No mames enfocan Jajaja Jajaja No subíamos de la hora y Que turbio no hay nadie Jajaja 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 En el H En el H Lo que te gusta Jejaja ¿Cuál naca? Oigan, la vieja. Me dijo naca. Con el combo de Shazam. Se la trago entera. La dolorida cuando. No entramos. Las palomitas me tapan, ¿no? Ok, ahorita ella se va a ver un resumen rápido, ya que no ha visto nada el anime. Me negrí. No, no puede ser, me volví peruano. Maldición, ahora soy color humilde. Pero, ¿con qué te hace enojar? Sota. Bueno, ya acabó la función. ¿Te gustó? ¿En serio? Sí. ¿Te gustó, pues? No. ¿Cómo que no? Me la voy a putear. ¿Y a ti, negro? Al fin. No sé bueno decidiendo, tampoco te puedes decir. Sí, sí, no. Eh, yo ni atención la puse, pero está chido. Es que me estaba cagando en la risa. Pero me gustó lo de mi papá. Es chido. Acá adelante. Gracias. Y me miró a mí, vieron como negro. Es racista. Lo menos racista. La señora. No, 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 ella y a nosotros dos, ¿no? Ya sí. Literal llegó y me miró a mí nomás. Tenía que ser. Soy la que menos sabe señora. Es literal. A mí me gustó la parte del jefe. ¿Qué? Que le dieron ganas de agarrar un jugo. ¿Qué? Sí, la verdad que genial estuvo la parte del jefe. Spoiler, todos se mueren. Que diga, ¿qué? Ya programo tú. Yo no. Programo. Me la voy a putear después. No es cierto, eso es machista. Es bait. ¿Dónde está el baño? No sé, güey. Dice que para allá. Ay, qué bendición encontré el baño. Bueno, me ayudaron. Ah, no, no es aquí. Hay que robar algo. ¡Hostia! ¡Un negro! Obviamente ya es muy tarde. Por eso dije una hora antes y llegamos med... Dije una hora antes y todos llegamos med... Una hora después. De hecho. Es que no se han escuchado nada. 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 Ahorita van a presenciar lo épico que se ven estas luces. Sí. Hoy nos vemos tú y yo Kakashi A la vida Que tú ya se ven Porque literalmente ahorita vamos a estar aquí No sé de qué hablan pero Hasta ahorita se dio cuenta que está así No, no sé como que recuerdo Es que una semana salió en el baño ¿Cómo? Y decían ¿Duré de que eran señoras? Sí, eran señoras Estábamos en dos momentos grandes Todos que estamos aquí Estábamos en dos momentos de risa Ah bueno, cada quien Pásenme, pásenme Casi me caigo Le acaban de hablar a Pau y tenemos que ir a llevarla La que no puede durar más tiempo No, qué bendición que la dejaron O sea Ya lo esperaba Así me veo más alto que tú Ese güey también le hablaron Ya salimos de ¿En la esfera? Pues sí Yo creo que sí Para acá No sé cuándo dejan de operarlos No sé dónde es la esfera Estoy viendo que se vaya a mi casa También me voy a llevar a esta ¿Qué pasó? Si se va por la prepa Ya me va a dejar casi Ya no es mi casa Y se lo meto por la voz Y esto se va para YouTube El chiste O sea, el chiste es que me acerque Al fin de cuentas ¿Cómo te? Quedar más cerca La gente de... Que me deje en... Lo saluda Épica Saludo, saludo No, me están pasando ojos Están usando mis datos Maliendo pita No sé qué dijo Pensé que estaba grabando aquí Si no te pueden escuchar aquí Si se traigo dinero ¿O cómo? ¿O cómo? ¡Ah, chaval! Ahora, ahora Que le baile, que le baile 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 No, no, no Baila, baila Esto también Esto también ¿Qué va así? ¿No? ¿Ah, chaval? Turquen Ese ¿Qué va así? economists ¿Yo lo puse así? ¿Qué va así ¿Qué va así? 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 ¿Qué vaa así? que pendejos y los dos ya no hay nada para allá valiendo pito que pendejas se mata ella sola pobrecita dice wey se está yendo solo que alguien lo detenga muy demacat porque te vas a dar para ver una plaza nocturna aquí el último es un huevo podrido y perdió por eso te estoy preguntando si no puede irme de acá a mi casa man que hermosa está esta plaza hora de agresividad ¿dónde están? oye me da miedo ya no me contestó ay no ¿por qué hacen eso siempre? no entiendo mira ¿dónde dice mochi mochi? ¿dónde dice mochi mochi? ah sí mochi mochi ¿por qué? porque es mi papá estoy re ciego pero bueno hasta aquí el vlog de hoy adiós como por ahí como por ahí